Por favor, mire, precisamente la semana pasada también le informaba a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla sobre el caso de un, ¿cómo le pusimos? Un pinche viejo culero. Discúlpeme, aquí en Sin Censura hemos hecho una, pues, hemos tenido la intención absoluta de no decir los días en la mañana porque sabemos que está llevando a sus niños a la escuela, pero lo citamos. Hay un tipejo que tenía un cargo directivo en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue captado del micrófono ofendiendo a otra directora con estas palabras, mientras la mencionaban, una especie de evento, mientras, vamos, mencionaban a la doctora Zoraida García Castillo, este infame, salió con que era una pinche vieja culera, bueno, pues, lo corrieron a la chiflada y ahora están, pues, exigiendo, después de que la doctora exigiera una disculpa, no solo para ella, sino para todas las mujeres de nuestra máxima casa de estudios, ya se determinó que los funcioneros que, aparte de todo, se burlaron de esto, se van a tener que disculpar con ella y con las mujeres que están en la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, ¿será posible, don David, que nos rescate de la semana pasada este audio que hasta usted le tuvo que subir durante el programa? Ahí lo tiene don David para que lo ve y lo escuche. Ahorita lo documentamos con mucho gusto. Ahorita lo documentamos con mucho gusto. No sé, se acabó. Tenía un programa de radio hasta esta semana. Hasta esta semana. No, no se va a ir. ¿Qué más es parte? Bueno, es que estaba buscando bien ahí la nota. De hecho, a ver si le podemos subir un poquitito, don David. Un poquitito. Me dicen una estrella. Las disculpas no son suficientes que los despidan. Y es que cuando el tipo este hace su declaración infame, de estos cabrones, en lugar de, no sé, quedarse callados o, no sé, yo me hubiera sacado de onda, ¿no? Yo me hubiera sorprendido, hubiera quedado anonadado ante esto. Se burlan, se rían, se jajas, andan la carcajada como si fuera algo gracioso. De acuerdo con una estrella que los mandan a chiflar al Monte Verde. Pónganoslo bien. Ponga atención, ponga atención para que se escuche ahí fuerte, fuerte. Así que le falta que le apoyamos a la joven, ¿no? ¿Sí? Ahí va a estar este señor. Se lo va a estar. El abrazo y los papás de las ciencias forenses. Va a estar Zoraida que la conoce bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La mandó una carta. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Se escucha ahí como que bajito, bajititititito, ¿no? Pero bueno, pues ya cesaron al pinche viejo culero de Ricardo Rojas Arevalo, quien fungía como secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo cesaron a su... Pues vamos a... Después de que hiciera este comentario infame. Y pues además están determinando ahora que los... Pues el resto de funcionarios de personajesos que ahí se encontraban tienen que ofrecer disculpas como lo solicitó la doctora, ¿no? Zoraida García, quien es directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, ahí en nuestra máxima casa de estudios. Yo de acuerdo con lo que nos planteaba Luna por ahí, yo creo que deberían también ser cesados, ¿no? Y mire, son puestos que ellos verdaderamente estiman mucho. Les pagan muy bien en la UNAM. Muy, muy bien. No, no, no crean que están ahí para la investigación jurídica, dedicados a, pues bueno, a la academia y a la impartición de educación para los jóvenes estudiantes de las y los jóvenes estudiantes de Derecho. No, 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 no. Lo que quieren ellos es lana. Entonces, esto es lo que más les dolería. O sea, no que anden ofreciendo disculpas, pues si me dicen, oye, o ofreces disculpas o te quedas sin tu plaza ahí en la UNAM, que es con la que ganas un chingo de lana, pues por supuesto voy a ir a ofrecer disculpas, ¿no? No, 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 que no ofrezcan disculpas, que mejor los corran a la chingada, ¿no? Pero bueno, precisamente nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, y grábenos.